Estamos con Matías Fernández, jugador de 30 Pinos. Valde nos dijo que es el apodo. El apodo de Valderrama. Obviamente. Felicitaciones por el partido. Siguen picando en puntas, partido 30 Pinos. ¿Están tranquilos? ¿Cómo lo vienen viviendo ustedes? Venimos bien, venimos bien. Estamos muy unidos. Estamos jugando tranquilos, vamos partido a partido. Y bueno, acá, acá vamos. El hombre gol, decían los compañeros. Ayer cumplió años, hoy metió un gol. Los 32 Pinos trajeron un golcito, gracias a Dios. Y bueno, está. Contento. Contento mientras que sigamos ganando. Es lo importante en este caso. ¿Cuánto suma también en lo personal ayudar al equipo? Lo más importante es eso. Lo más importante, aunque este gol fue para el broche de la torta, no sirvió, veníamos bien en el partido. Pero siempre estaba bueno ayudar. ¿Se preparan los piños en la semana? ¿Practican? ¿Qué hacen? Que vienen con una racha espectacular. Y nos movemos, nos movemos, nos movemos una o dos veces a la semana, nos movemos, intentamos juntarnos. Y mucho asado, que es lo importante. Bueno, el tercer tiempo siempre suma también. Fundamental. Somos el equipo más fuerte en el tercer tiempo, seguro. Bueno, felicitaciones. Y se va a llevar un regalito por el cumpleaños, por el gol, se va a llevar una remerita. Felicitaciones. Muchas gracias. Agradecer a la liga. La verdad, todo muy lindo. Da gusto venir a jugar. Y bueno, que sigue así.